La innovación es fundamental cuando se quieren conquistar nuevos mercados. Y nosotros, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, queremos fomentar la innovación precisamente para poder mejorar la competitividad de las empresas madrileitas. Hoy es verdad que las empresas de la Comunidad de Madrid están liderando la inversión en innovación tecnológica en el conjunto de España con un 38% del total. Edibon vende sus productos Made in Madrid, Made in Leganés, a universidades, a escuelas técnicas superiores, a institutos, a 100 países de Europa, Norteamérica, Iberoamérica, África y Asia. Por lo tanto, yo creo que Edibon es un ejemplo que demuestra la capacidad de las empresas familiares para poder competir con éxito en los mercados internacionales. Yo hoy quiero resaltar que en épocas de crisis, conquistar nuevos mercados en el exterior creemos que es la mejor alternativa para las empresas. Y por eso, porque la Comunidad de Madrid cree firmemente en la internacionalización de nuestras empresas, es por lo que Promomadrid, la Comunidad de Madrid, quiere colaborar con Edibon de forma estrecha. Porque con su espíritu innovador y con su trabajo, está consiguiendo que la Comunidad de Madrid, las empresas madrileñas, por el mundo entero, puedan pregonar que son competitivas, que son innovadoras y que están en la vanguardia de la tecnología. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos.